Cuando te des cuenta que has perdido tu felicidad Tarde ya será y querrás desear lo que te brindé Ya pa' qué, todas mis palabras en tu mente siempre vivirán Te arrepentirás y comprenderás cuánto te adoré No imaginas cuánto tiempo había esperado esa mujer Que llenara mis espacios y pudiera comprender Lo que llevo dentro de mi corazón Y por eso me tienes aquí Para hacerte saber que has perdido La persona que te haría feliz Y que pudo cambiar tu destino Y por eso me tienes aquí Para hacerte saber que has perdido La persona que te haría feliz Y que pudo cambiar tu destino Ahí tienes el encanto que he buscado Lo ha esperado mucho y he esperado Yo nunca he rogado a las mujeres Y tú no sabes lo que quieres Yo nunca he rogado a las mujeres Y tú no sabes lo que quieres Tú no sabes lo que quieres Cuando el tiempo pasa y tú comiences a extrañar mi amor Mis versos por ti Mis frases sin fin Que al fin tú ya son Y es así Cuando las estrellas en tus noches Pregunten por mí Les puedes decir Que ya yo me fui Pero sin tu amor Te aseguro que alguien como yo no encontrarás Tan sincero, tierno, bueno y con ganas de amar Y un resentimiento Que no acabará Y me apartas de tu destino Pidiéndome ser tu amigo Sin comprender que mis sueños Se basan en ser tu dueño Me apartas de tu destino Pidiéndome ser tu amigo Pidiéndome ser tu amigo Sin comprender que mis sueños Se basan en ser tu dueño Ahí tienes el encanto que he buscado Ay, pero mucho y he esperado Yo nunca he rogado a las mujeres Y tú no sabes lo que quieres Yo nunca he rogado a las mujeres Y tú no sabes lo que quieres Tú no sabes lo que pierdes Tú no sabes lo que quieres Yo nunca he reúns ah Tú no sabes lo que quieres Tú no sabes lo que quieres